Sí, la verdad que yo celebro esta idea que tiene la universidad de poder invitar a estas escuelas públicas de nuestro medio. Lo hemos hecho con la Escuela Bernardino Rivadavia para el 25 de mayo, el año pasado con la Escuela Leopoldo Lugones. Y realmente la emoción que viven los chicos de venir a la universidad, de estar en este ámbito del aula mayor de la universidad, es inolvidable para ellos. Y para nosotros es una inyección de energía, una frescura que realmente disfrutamos muchísimo de lo que los niños tienen para dar. Que realmente uno ahí ve cuánto capital que tiene nuestra patria en los niños, que son para los que uno trabaja porque sabe que ellos van a ser los que van a continuar toda esta tarea educativa. Así que bueno, es realmente, cada acto que hemos vivido ha sido muy emotivo, ha sido una experiencia única para nosotros y para los niños y su familia. Entonces bueno, es algo muy lindo realmente celebrar nuestras fechas patrias de esta forma.